Bueno chicos, quería enseñaros el nuevo cubo que ha sacado Kiki, el Sail Transparente, que como veis es precioso, la combinación esta de amarillo-rosa-verde, por lo menos a mi me parece de las más bonitas, y venga vamos a hacer algún patrón y así lo vemos mejor. Esta combinación guapísima, como veis es un cubo que gira genial, pero genial. Y nada, vamos a resolverlo, lo mezclamos un poquito y le tiramos de negro. Y aquí lo tenemos nada, muy guapo y muy barato, así que por parte de Kiki este cubo les ha salido de lujo, pero de lujo.